Hola, hola, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hostias, me encuentro acá en Barajas, en Madrid, España. ¿Queréis conocer el aeropuerto? De verdad que este es un aeropuerto, pero enorme. De verdad que es bastante grande el aeropuerto de Barajas. Adolfo Suárez, Barajas, Airport. Estoy buscando mi puerta de embarque, que es la J-44. A ver, por acá está la J-48, todavía falta. Tengo otro vuelo de acá rumbo a París, Francia. De verdad que no he dormido casi nada desde ayer, pero igual acá estoy haciendo lo que más me gusta, de verdad. Al fin se hizo realidad, de verdad, mi sueño hecho realidad. Primera vez que estoy acá en Europa. Hacé todo con bien, migración y toda esa cosa, así que ya estoy todo tranqui de acá hasta Francia. En Francia estaré unos tres días. De ahí me enrumbo hacia India, Nueva Delhi. Y de India regreso al Cairo en Egipto. Y de Egipto me voy a Jordania. De Jordania regreso a Italia. Y bueno. Y de Egipto me voy a Jordania. Y de Egipto me voy a Jordania. Ok, vamos. Let's go. Hola, acá estoy con mi guía, que me está transportando desde Delhi hasta Agra. Vean, no le entiendo nada, pero de verdad que es muy buena onda, así que 100% lo voy a recomendar cuando vengan a visitar India. Este, tienen que tratar con la agencia Tesoy India. De verdad, es un muy buen conductor, muy divertido. No domina mucho español, pero sí inglés, así que vengan preparados para hablar inglés. ¡Speak inglés! Vean gente, esto de acá es muy típico acá en India, ver las vacas por las calles. De verdad que esto también genera un tráfico. Te vas a encontrar con un tráfico de vacas, carruajes, mototaxis. De verdad que esto es una locura, sinceramente. Es un caos. Hicimos una parada acá en la autopista que va de Delhi hacia Agra. Mi guía por acá me trajo a comer a un restaurante típico de acá de su país. La verdad que la comida estaba bastante picante, pero créanme que al final todo estuvo muy bueno, de verdad. Muy bien. Esta es una de las siete maravillas del mundo que también quería conocer. Y el día de hoy, ese sueño se hizo realidad. Así que, acompáñame a conocerlo. ¿Se imaginan qué habrá pasado por su cabeza desde aquel hombre haber construido un semejante monumento para su amada, para su esposa? Esa es una tumba la que hizo para su esposa. Es una historia de verdad muy impresionante, muy impactante, sinceramente. De verdad que se lo recomiendo al 100% venir a conocer esta maravilla del mundo y conocer más de la cultura de este país como es India. Sinceramente, estoy impresionado. Un país de muchos contrastes. Pero de verdad que esto de acá lo vale todo, sinceramente, gente. Tienen que venir a conocer India, especial el Taj Mahal. Bueno, voy caminando por acá a ver, también para ingresar hasta el mausoleo. ¡Suscríbete al canal! Perlens Perú Saludos Vean gente llega a Egipto Vean esa maravilla de verdad este fui afortunado de que ahora me está muy tarde ya que esta hora están están proyectando pero con audio en español así que de verdad fue una una belleza total disfrutar de este espectáculo de luces que se proyecta acá en las pirámides de Giza en el Cairo un sueño más cumplido un sueño más hecho realidad grande y poderosa era Perú centro y capital de la llanura que une el alto y bajo Egipto grandes y poderosos serán los faraones aquí sobre la tierra crearon una ciudadela del más allá la obra la obra fue terminada la cuarta dinastía se derrumbó y 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